Interesante jornada la de este fin de semana en Regional Preferente Las Palmas. A algunos equipos les ha llegado el momento de reaccionar, si quieren seguir estando arriba. A otros, confirmar que su buen momento puede mantenerse. Sí, el buen momento de Maspalomas, de Teror y por supuesto de la Unión Deportiva Guía. Vamos con los cruces de la decimosegunda jornada. Teror, Club Deportivo Tabler. El Teror solo ha perdido un partido en casa en esta temporada y fue con el líder guía. ¿Un partido de trámite? Creo que sí. Victoria del Teror, un 1 en la quiniela. Valos, victoria. El valo se ha hecho fuerte en casa, solo ha puntuado en su terreno de juego los de arriba. El victoria tendrá que bordarlo para llevarse más que un empate. Estrella, San Pedro Mártir. La estrella parece que se le atasca a obtener resultados en su campo. Algo que puede aprovechar la calidad de la plantilla del San Pedro Mártir, que aún tiene que demostrar su valía. Guías, bañaderos. El líder guía en casa, solo se me ocurre que pueda sumar puntos con el bañadero y sumar goles. Becerril, San Gregorio. No tengo dudas de que en la montaña de guía, en la atalaya, se montará una fiesta de goles. Maspalomas, Aruca. Sin duda, uno de los enfrentamientos más interesantes de la jornada. Segundo contra cuarto. La opción de seguir la estela al guía en juego. El Maspalomas aún no ha perdido en casa. Atentos a este dato. Gran Tarajal, Aria. Lo del Gran Tarajal es muy interesante. Le ha costado unas seis jornadas adaptarse a la categoría. Y ahora está en racha. El Aria le pasa lo contrario. Ha perdido juego en las mismas jornadas. El Aria es uno de los equipos que tienen que reaccionar ahora mismo. Son decimoquintos en la clasificación y están en puestos de descenso. San Antonio y Pedro Hidalgo. Dos equipos igualados que están en un aceptable momento de juego. Y que se conocen demasiado bien como para encontrarles todas las vueltas. Para encontrarles todas las vueltas. Para encontrar las vueltas unos a otros. Un partido interesante para dos equipos que pretenden estar arriba. Y por último, Unión Marina-Dorama. El Marina pide agua por señas y el Doramas tendrán una oportunidad de oro para puntuar. Así será la decimosegunda jornada de Regional Preferente de Las Palmas.